Música Hey muy buenas a todos Wuuu Hey muy buenas a todos amigos Aquí DraKuKaKamer Con un nuevo video y esta vez con un jueguito Como se le puede llamar este Como se le podría llamar el cantinero Pues vamos a darle Hostia puta Me parece un pene Vamos a ver Click to server Ah ok Esta Ok Echale en el vaso weón No weón esta Serve Weón Ah ok Echale weón Muy bien muy bien muy bien Si 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 Más baby Vamos a echarle No mentira Creo que no se le puede echar creo Vamos a ver que pasa con este puto juego Listo vamos a echarle hielito Ok ¡Oh, puta, 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 estoy drogado, estoy drogado, ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué puta! ¿Esto era limón, no? Vamos a echar esto, a ver. Creo que se puede echar otra. ¡Oh, sí! A ver, a ver, a ver. Esto se pone interesante. Este tipo está drogado. Está drogado el tío. ¡Uh! ¡Vamos, tío! ¡Este hielito! ¡No, mejor limón! Ok, ya estoy listo. ¡No vamos a decir tanto porque... ¡Puta, puta, esto es drogado! Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué rico, baby! Vamos a ver, tómatelo pues, weón. ¡Weón! ¡Cojón! Este cojón como que está drogado. ¡Puta! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo, weón! ¡Puta! ¡Zombis! ¡Zombis! ¡Mierda, zombies! Vamos a probarlo otra vez, a ver. ¡Uh! ¡Puta, este se pone interesante! ¡Ey, otro! ¡Ah! 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 Se ha vertido. Vamos a echar el limón ahora. Ok. Vamos a ver qué pasa, weón. Vamos a ver, weón. Vamos a ver, weón. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Este es amarillo! Este cojón como que está drogado. Creo. Vamos a ver, vamos a ver. Amigos, suscríbanse al canal. Si les gusta el video, suscríbanse. Yo sé que este video... ¡Puta! ¿Qué va a ser? ¿Qué cojón? ¡Esta madre! 16 toneladas. ¡Qué carajo, weón! Vamos a ver este, a ver. Vamos a ver este, a ver. Este. Este parece zanahorias, creo. Este. Este. Amigos, si alguien ve el video y sabe hacer, este, banners. Pues es que... Mi PC... ¿Qué digo? ¿Cómo es? No tengo... No... No sé hacer banners muy, muy... Ustedes saben, muy, este... Muy especiales, así, ahhh. Vamos a ver, tío. Vamos a ver, tío. Vamos a ver, chaval. A ver, tómatelo, pues. A ver, weón. ¿Qué pasa con este, loco? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Vamos a ver, pues, weón? No hay nadie. No hay nadie. Tómatelo, weón. Puta. Puta murió. ¡Adiós! 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 bueno amigos si les gustó el video suscríbanse denle like al video denle like y bueno nos vemos en el próximo video a Google Play más o menos no tan divertidos más o menos aburridos y bueno suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima chao y